No quiero de tu cuerpo, te prefiero desnuda, entregame tu polen y vas a ver No quiero de tu cuerpo, te prefiero desnuda, entregame tu polen y vas a ver No quiero de tu cuerpo, te prefiero desnuda, entregame tu polen y ya vas a ver Yo no quiero de tu cuerpo, te prefiero desnuda, entregame tu polen y vas a ver Gracias por tenerte entre mis palabras, comunicas mi reflexión entre distintas diásporas Eres mi calma y la violencia, la paciencia que se tarda Eres todo o eres nada, mi musa inspiradora Eres todo o eres nada, cuando ambas se fusionan Agradezco que lo fresca, ritmo fresco sea mi oído Que cada día que pasa pareciera ser mejor contigo Y se sabe, ahora te necesito en mi pieza Quiero escribir letras sin que la pereza me alcance I love you much, nunca pensé que contigo sería mi único romance Microfón checa, siempre lo quise decir en una letra Mueves tu nalga y hacemos sexo analfabeta Eres mi alfa y yo tu omega Vamos a quedarnos a ver una puesta de sol con lluvia Te pretendo de colores y sin joyas hoy hace Puede ser quizás mi novia Gracias por ser parte de la vida de Freddie Mercury Siempre te encuentro aunque no te busque Así que, dame, dame tu candela Quiero ser preso de esas notas negras Rápido, quiero envolverme entre tus armónicos Me entendí Enamorado de tu propuesta Lo Elvis Presley Me motivas en un pita 16 kilobytes Más amor de tu armonía Eres la primera Jackson 5 Si tuviera un spray De seguro que mis manos te pinten en su escondite Relax, Peter Mejoras al Maunier Como reggae de cultura profética Tienes técnica Matemática Y un Aquaman En tu pista acuática Rescáptame la lágrima Juegame esgrima Ponme a gritar Que la vida sin ti No creo que siga No creo que siga No quiero de tu cuerpo Te prefiero desnudar Entrégame tu polen Y vas a ver No quiero De tu cuerpo Te prefiero Desnudar Entrégame tu polen Y vas a ver Sonidos suaves Es la clave Es el patrón de nuestro hecho Coseché la llave al sol Y me llevo al lugar derecho Con el lecho mar La brisa Y el viento Enamorar Escondite real De la raíz Que no paro a escuchar Me siento a disfrutarte Junto a estar una menguante Se tomó el control de mi arte Y no me deja ni escaparme Pero ya estoy preso Entre los fierros De esa tablatura Negra o blanca Mejor me acerco Al compás de su cintura Sin duda Pero falta en ficción Ya no tengo cura Solo encerrarme en tu sangre Y en tu melodía pura Entendiendo la mesura La belleza de este caos Mi verso en tu figura A mi me tiene encerrado Dulce, frágil A veces dura Romántica y bailable Pero ya lo sin sentido Mejor no conecto el cable Y que hablen lo que quieran Pero no juzgue escritura La musa que me respalda La greta de transculturas Y por eso yo no hablo Ni de ropa Ni de blind Del cuello Cuelga una piedra Y los ensemble Son dos remis Y más notas musicales Que rodean a mi piel Que sienten la vibración Que revientan a mi sien Y tinta Guardan algunos de mis momentos Lo siento el intento De escribirle a todo este movimiento Que corre como fluido Por las penas La opinión más sincera La que sana todas las penas Sin que frenes El va y ven Vas y viene Que acelere La conexión de este bombo Junto con mis ADN Yo Sin que frene La conexión de este bombo Junto con este ADN No quiero de tu cuerpo Te prefiero desnuda Entrégame tu polen Y vas a ver No quiero de tu cuerpo Te prefiero desnuda Entrégame tu polen Y vas a ver No quiero de tu cuerpo Te prefiero desnuda Entrégame tu polen Y vas a ver No quiero de tu cuerpo Te prefiero desnuda Entrégame tu polen Y vas a ver No quiero de tu cuerpo No quiero de tu cuerpo Te prefiero desnuda La natura es en esta literatura Sabi de Tron, mi TDR, mi TDR, mi TDR, mi TDR ¡Wow!